Esta noche, como parte del diplomado en vivienda colectiva que se está impactando, se han hecho invitaciones a arquitectos y a personajes para mostrar su obra. Y esta noche nos honramos en presentar a Salvador Macías, Chavo Macías, quien además acaba de recibir el premio CEMAS. Entonces, es muy rinmónico de decir, claro, que si en el espacio, así es, pero... Quería pedir a Álvaro Berúben que por favor nos haga la presentación de nuestro invitado. Muy bienvenido, Chavo, siempre a la SAC. Gracias. Arquitecto con título de honor por el estudio tecnológico y de estudios superiores de Occidente y TESO 2001. Maestro en teoría y práctica del proyecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC. Desde el 2003 es profesor en los talleres de proyectos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, TESO. Y actualmente es miembro de la Fundación de Arquitectura Tapatía, Luis Barragán. Ha impartido conferencias sobre su práctica profesional en distintas universidades, foros tanto en México como en el extranjero. En la Universidad de Tokio en Japón, la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, en Colombia, Nueva York, la Universidad de Washington en Seattle, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC de Lima, Perú, en la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ARCO, y en Espacio Abra en Medellín, Colombia. Ha sido invitado a mostrar su trabajo en la Universidad de Colombia, de Colombia, New York, y en el Illinois Institute of Technology de Chicago. Ha recibido dos medallas de plata por la Academia de Arquitectura de Jalisco y varias menciones honoríficas por su obra construida. Obtiene el segundo lugar en el concurso de Pabellón de México en la Expo Shanghai 2010 y el primer lugar en el Pabellón Eco 2013 en la Ciudad de México. Premiado por la Arquitectural League of New York en el galeradón Emerging Voices en 2014. Ha expuesto su trabajo en Liga Espacio para la Arquitectura, Ciudad de México 2015. Seleccionado por el E-Linguish Institute of Technology College of Architecture en Chicago como finalistas en las dos categorías para la muestra del Mies Grand Hall America's Prize 2016-2017. Recientemente participó en el Pabellón de México en la Bienal de Venecia 2018. Ha sido publicada la monografía de su estudio Macías Péredo por la editorial Arquine. Finalista y ganador en el premio Bracenius 2018 y seleccionado para la muestra número 21 de Jóvenes Arquitectos Mexicanos, presentado en Bellas Artes, IMA en la Ciudad de México en agosto de 2018. Muchas gracias, Chau, y bienvenido. Gracias. Hola. ¿Podemos apagar esta luz? Gracias. Para que se veamos por la pantalla. ¿Me escuchan así todos? Bueno, muchas gracias a la ESARC por esta invitación y también a Álvaro. Es un poco complicado poder agendar esta charla y les agradezco también la disposición para permitirnos este espacio y compartir lo que hacemos con tanto cariño May y yo, que está May y yo, social. De hecho, vengo llegando de México, tuvimos que cambiar el vuelo para poder llegar, pero muy contento de estar aquí, en este espacio, en el primer lugar donde me tocó a mí ser profesor invitado por Oscar Núñez a revisar a sus alumnos y pues puede ser que fue esta institución la que dio un espaldarazo para que me interesara también en la academia y no solo en la práctica. Bueno, voy a hacer una especie de improvisación, de hecho, es una conferencia que hasta Magui, mi socio, va a suponer algunas cosas porque se armó así, express, o sea que va a ser un poco improvisada, pero al final lo que queríamos hacer era tratar de mostrar algunos ejercicios que tenían que ver con este diplomado, que tiene que ver con vivienda colectiva y lo primero que pensamos cuando nos invitó Álvaro a exponer esto, nuestro trabajo era decir que teníamos dos ejercicios solo de vivienda colectiva, es decir, este es un espacio académico con un tema muy específico y le cuestionábamos si era realmente adecuado y oportuno que en nuestra oficina hablara en este foro de vivienda colectiva y lo tomamos más bien ahora como una oportunidad de hablar de ciertas cosas que estamos haciendo en la ciudad y que a lo mejor con el tiempo nos permitan a nosotros hacer como muchos de ustedes también edificios de vivienda colectiva pero que también sea una reflexión hacia donde queremos que esta ciudad está creciendo y se está regenerando en estas partes más centrales o que tipo de ciudad queremos entonces es una oportunidad para nosotros de hablar de la ciudad y aunque no somos expertos en la ciudad queremos a través de esta charla hablar con nuestra experiencia y le llamamos traducción y ciudad porque nosotros creemos siempre hemos dicho que nuestro trabajo tiene que ver con traducir o por lo menos lo que nosotros creemos que es lo que hacemos en la oficina no es arquitectura no es solo arquitectura sino que es traducir y traducción y ciudad tiene que ver también con estar en un lugar específico para hacer esas cosas entonces hablando de traducción para nosotros traducción tiene que ver con con esta definición que es expresar en una lengua lo que está escrito o expresado lo que está en otra tiene que ver con convertir mudar explicar sobre todo con interpretar o sea nuestro trabajo es de interpretación al menos eso es lo que me y yo hacemos todo el tiempo es pasar de un lugar a otro es decir es entender abstraer y luego producir y eso para nosotros ha sido fundamental porque desde Guadalajara ha sido nuestra aproximación a esa transformación o a esa interpretación del mundo es decir nosotros hemos tomado a Guadalajara como un punto de referencia en punto de partida para interpretar a nuestra manera lo que hacemos y Guadalajara nos tiene una cosa muy peculiar que es es un lugar donde queremos que la arquitectura tiene un gran peso sobre todo en la teoría en la historia de nuestros profesores aquí está por ejemplo Jorge T. Fede el Padrino que fue un estornado profesor nuestro y querido amigo y siempre había mucho énfasis en sus clases de hablar sobre la cultura nacional o sobre la cultura general sobre la literatura la historia la teoría y así tuvo muchos profesores creo que Guadalajara tiene eso que pocos lugares en México lo tienen la práctica en Ciudad de México es mucho más pragmática la práctica en Yucatán es no solo pragmática sino también es una labor constructiva y en Guadalajara es creo o al menos lo que nosotros pensamos tiene que ver más con las ideas con el pensamiento y es más profunda lo que pasa es que también hay menos oportunidades seguramente como en la Ciudad de México y en Guadalajara para poder ser arquitecto uno tiene que pensar por construir por construir sus propias cosas es decir nos enseñan mucha poesía pero nos enfrentamos con la vida diaria con que tenemos construir nuestras propias cosas y esa condición nos ha hecho a María y a mí enfrentarnos con una contradicción es decir por un lado queremos pensar todo el tiempo en ideas para los proyectos y por otro lado la realidad es que nos exige estar en la obra y llevando muchas cosas que ni siquiera controlamos bien entonces hablando de Ciudad nosotros nos informamos aquí en Guadalajara nuestra práctica ha sido la mayoría de ustedes me imagino subordinada por el tema de la ejecución directa de los arquitectos y y eso nos dimos cuenta al empezar nuestra oficina que nos quitaba tiempo para reflexionar es decir si teníamos que ir a la obra y sacar destajos y hacer todos estos malabares no teníamos tiempo para poder pensar entonces nos autoimpusimos una idea de construir un espacio en la oficina para reflexionar entonces aprovechando que a veces no había trabajo continuo organizamos workshops simposios o viajes académicos donde nos autoimponíamos la idea de estudiar porque lo tomamos cada uno de ellos como si fuera un proyecto es decir compramos bibliografía invitamos a arquitectos invitamos a estudiantes a estos workshops y además nos permitía a nosotros cultivarnos y estar como siempre pensando reflexionando y visitando distintas arquitecturas entonces es esto que parece una cosa tal vez un poco ingeniosa pero también de autoemplearnos y de conseguir que la oficina se mantuviera siempre activa al final sí ha generado en nosotros un pensamiento y una manera de aproximarnos al proyecto arquitectural y tiene que ver con eso que les decía con la traducción es decir yo creo que la ciudad la debemos entender primero y después ejecutar sobre ella es decir no solo irnos con los planes parciales no solo irnos con las reglas que a veces son claras o a veces son subjetivas de la ciudad sino que debemos tener una lectura personal y desde ahí proponer porque si no somos creativos también desde ese punto si solo cumplimos mucho lo que nos piden estamos metidos en un tema que es muy rígido y la ciudad es mucho más orgánica las ciudades son más diversas que una papeleta de cosas que uno tiene que cumplir con normativas entonces nosotros así lo entendemos como una hay que el ejercicio del arquitecto debe ser siempre entender un lugar y desde ahí traducirlo este fue uno de los primeros proyectos que tuvimos como oficina en la Césped y fue en realidad la invitación no a ser un proyecto sino a a través de un collage explicar cuáles eran las intenciones o ser una cierta filosofía o los intereses en nuestro despacho y nosotros hicimos este collage donde ponemos en el mismo nivel en el mismo plano una choza típica maya y la casa fransford porque para nosotros no existe gran diferencia entre estas dos es decir si vemos solo el lenguaje si vemos solo la parte superficial la figura son distintas pero las dos están compuestas de una idea muy básica son espacios multiusos es decir plantas libres lo que está cargando realmente la cubierta no es un muro sino son los elementos verticales en el caso de la chosa maya son unos horcones en el caso de la casa de la chosa son estas columnas y son una planta libre y los dos tienen esta composición tradicional arquitectónica como el 30 pero luego esta composición tripartita del basamento del espacio habitable y la cubierta nosotros hicimos un poco un juego de ponerle un poco veladura una cubierta vegetal para aproximarlas un poco si nosotros aprendemos a ver las cosas con un poquito más de profundidad y no con la superficie pero podemos proponer también estrategias más profundas y tal vez novedosas es decir que puedan hacer que la ciudad realmente tenga posibilidades distintas y diferentes y oportunidades mejores uno de nuestros primeros proyectos que hicimos con Paco Gutiérrez que era nuestro socio hace unos años fue una intervención una casa cerca muy cerca de aquí en Aníl Hidalgo y nos pidieron transformarla en unas oficinas cuando empezamos el trabajo de quitar algunos enjarres algunos recubrimientos nos dimos cuenta que era un ejercicio en obra impecable de un ladrillo bien recosido perfectamente colocado no tenía ni siquiera refuerzos de concreto el mismo ladrillo lo que estaba trabajando y soportando toda la estructura del edificio es decir no había aquí ningún elemento realmente tectónico pero la imagen aspira a ser una arquitectura moderna vanguardista lector luceriana pero en el fondo estaba hecha de nudo de mampostería o de muro de tabique recosido muy convencional es decir lo único que intentaba hacer esta casa es tener un lenguaje moderno pero en esencia sería hacer una casa tradicional de tabique con vigas y no tenía ni siquiera concreto entonces para nosotros esto fue una revelación fue una nos hizo conscientes de cómo es este lugar donde trabajamos y donde estudiamos arquitectura y donde hacemos arquitectura y decidimos inclusive dejar ese testimonio de esa revelación que tuvimos y no hicimos más al proyecto más que evidenciar lo que nos encontramos y fue después que hicimos este ejercicio que tuvimos la oportunidad de hacer una casa donde nos nos impusimos la idea de por qué no utilizar ese mismo material es decir tratar de indagar si las si esa mano ese trabajo de construir con muros sería vigente entendemos e intuíamos que sí entonces en esta casa mandamos unos tabiques de un tamaño especial se cortaban para esconder los refuerzos ahí mismo es decir un tema muy artesanal y que nos dimos cuenta que la habilidad de los albañiles era muy superior a lo que nos imaginábamos y que entonces podíamos digamos partir de estos proyectos de entender el propio sitio de traducir y el lugar donde intervenimos desde esa perspectiva es decir tratando de apropiarnos de las maneras de ser del lugar de donde somos o donde hacemos arquitectura y en esta misma línea nos encontramos este edificio en el country que nos gusta muchísimo y también fue una especie de manifiesto para nosotros porque revela muchas cosas esto cuando lo mostramos fuera de Guadalajara parece muy chistoso aquí nos parece tal vez extraordinario es decir un edificio de cuatro o cinco pisos hecho de muros de mapostería es un edificio de vivienda vertical pero yo no quiero decir torpe porque tiene mucho encanto a nosotros nos gusta mucho pero no es sofisticado es decir su sistema constructivo es muy elemental es decir cuando vimos esto nos dimos cuenta que en Guadalajara pues no estábamos preparados para hacer edificios o lo hacemos de otra manera y o edificios verticales esto si se fijan estos muros son portantes están trabajando nos invitaron a hacer un primer edificio de viviendas un edificio vertical recordamos esto dijimos bueno ¿por qué no hacemos un edificio pensando en Guadalajara? ¿cómo nos imaginamos nosotros que en realidad puede ser arquitectura en Guadalajara? y creemos que es hecha de muros es decir no son elementos acristalados el sol aquí es fuerte las personas aquí en la obra también salen a hacer mejor muros que columnas o que otra vez es decir la Domino House o la Casa Domino de Le Corbusier aquí fue un mito se hacía pero con muros entonces pensamos que tal vez este edificio que es el edificio magia podíamos hacerlo en de muros es decir que los muros trabajaran pero con el fiso alto tenía que ser en los muntos de magostería este este edificio está cerca de aquí de hecho está justo en la frontera de la zona que tiene protección patrimonial si si no estoy estoy aquí están algunas personas echando un poquito de eso bueno este es Agustín Yáñez y justo está en la frontera entre una zona de protección y por lo tanto requirió pasar por este proceso de integración al contexto y lo que nosotros hicimos fue pensar que la arquitectura de esta zona está hecha de muros es decir la arquitectura de Barragán la que se quiere conservar es sobre todo estereotómica es decir hay una continuidad del macizo y más bien son perforaciones y creíamos que ese tipo de lenguaje era adecuado de hecho esto gracias a esto este tipo de recursos fue que el proyecto fluyó tenemos una fachada tenemos dos calles entonces tenemos una fachada comercial o una avenida que es muy transitada y lo que intentamos hacer es en el otro sentido esta es la avenida más transitada donde hay comercio pero en la calle de Agustín perdón en el Rey González Luna lo que sugerimos al desarrollador era no construir en la servidumbre nada es decir dejar solo un basamento como recordando lo que sucede en las casas de esta zona y además lo que fue más difícil es convencerlo de que no pusiera autos en la servidumbre así que dejar una reja con un jardín porque algo que nosotros creemos que es importante conservar en estas zonas no es tanto o no solo en la arquitectura es decir es importante hay edificios icónicos y casas icónicas que recuerdan un momento importante en esta ciudad y que es parte de la memoria de nuestra ciudad pero también algo que creemos que es fundamental conservar en esta zona es esa relación entre la calle el jardín frontal de las casas y el paramento final o inicial perdón de las construcciones o sea si uno camina por esta zona lo que realmente para nosotros es fundamental conservar es eso no perder esta continuidad visual esta relación con esta ciudad jardín idílica en el siglo XX se pensó entonces lo que proponemos es por lo menos de manera visual o que se tuvo que poner una reja pero si era dejar un área permeable hacia la calle y no tener solo autos esto fue un tema muy complicado porque mientras más autos más departamentos podrían vender o el área comercial podrían vender a lo mejor pero fue una oportunidad de decir mira dejemos a la ciudad algo estamos en un lugar que nos exigen de una manera de relación con el contexto hagamos esta estrategia y tal vez partamos de ahí se logró y y fue algo que nos sentimos orgullosos porque está en la fichada porque sucede esto es decir la reja tiene transparencia tiene un zócalo que además aprovechamos para hacer un semisótano y esta relación con la ciudad es lo que creemos que aporta este este proyecto y y en términos de eficiencia digamos en la vivienda otra cosa que tratamos de hacer fue a pesar de que es un es un edificio que tenía que resolver ciertos noches ciudadanos para venta lo que intentamos hacer fue que todas las unidades desde las más chicas hasta las más grandes tuvieran la misma cantidad de área de día y otra cosa que fue muy complicada resolver con los desarrolladores fue dejar un pequeño espacio entre el área habitable y la calle es decir una especie de buffer una crugía como dice Xavier Montéis que la verdadera relación con la ciudad no la vive el sitio del edificio sino la primera crugía entonces lo que nosotros propusimos fue no cerrar el edificio en el paramento de la fachada sino retrasar el cristal y permitir una transición entre entre la calle y las unidades eso fue un tema también complicado porque lo que siempre dicen los desarrolladores bueno aquí le dan más metros cuadrados de sala de comedor pero lo que nosotros intentamos hacer fue hacerles ver que aquí podía suceder un programa diferente es decir si el cristal hubiera estado en este paño todo esto hubiera vuelto una extensión del interior pero al momento de retrasarlo un metro o un metro empezaron a suceder lo que imaginábamos aquí hay vegetación hay plantas a veces hay animales a veces hay una bicicleta a veces se vuelvan cosas entonces la vida del edificio empieza a aparecer en en las fachadas y no es una cosa hermética cerrada creemos que la primer crugía es un elemento fundamental de cómo nos relacionamos con la ciudad y es una manera en la que nosotros creemos que esta ciudad podría ser vertical tal vez en cualquier zona pero con una relación mucho más amable no solo desde el interior sino también hacia el exterior hablando también de ciudad quiero mostrarles este otro ejercicio que es tal vez ejercicio menos académico y menos propio para mostrar en una universidad que es hacer fotos y hacer bardas y hacer fraccionamientos cerrados y esto ahorita les voy a decir porque lo voy a mostrar porque al final pues esto no podemos ir contra ello es decir la ciudad lo exige los desarrollos lo exigen pero como nosotros transformamos traducimos esa necesidad o estas condiciones es lo que sí podemos aportar entonces lo que les propusimos fue ok hagamos esos cuatro lotes pero permítanos generar un porcentaje necesaria de los niveles robarlas robándolas regalárselas a la ciudad y generar un motor lobby lo proponíamos como un motor lobby pero no es más que una plaza una especie de respiro y de oxigenación en esta avenida que es Palmeruda y esos metros cuadrados que le estás regalando a la ciudad si todos hiciéramos esto tal vez tendríamos muchos apéndices y plazas por todas partes que tal vez podría ser más agradable para el que camine por ahí y también más seguro es decir los muros si generan inseguridad pero si vamos teniendo pequeñas plazas cada 50 metros cada 30 metros tal vez ahí pueden generarse otro tipo de dinámicas y convivir la gente por ejemplo esta es una entrada peatonal esta es la entrada peatonal a este recinto donde inclusive hay una acción donde el peatón tiene como muy clara o le queda muy clara esta curva que lo ingresa no solo es un elemento para que entre el auto sino es un elemento para que también el peatón tenga digamos un lugar este otro proyecto las viviendas mendoza bueno aquí estoy mostrando siempre el contexto para esto es muy importante aunque sea mostrar un poco del contexto de donde estamos haciendo el proyecto porque eso es otra manera de traducir y que tiene mucha diferencia de como como actuamos en cada sitio esto es su providencia son estas casas de dos pisos y la idea quiere hacer las mayores unidades posibles dentro de lo que nos permite el reglamento pero hay una condición ridícula son estas cosas que les digo que si nos vamos con el con el checklist de lo que nos nos exige o nos pide el reglamento pues podemos tener una ciudad muy rígida nosotros nos decían ustedes pueden hacer aquí hasta tres viviendas pero horizontales por el tamaño del terreno es decir tenían que ser una especie de corto de tres casas pero por el tamaño del terreno de doscientos metros no nos daban hacer una calle ni vivienda ahí entonces fuimos a a preguntar que nos quedaron viendo el reglamento y nos dimos cuenta que el reglamento decía se considera horizontal una vivienda o vivienda horizontal cuando no hay más de tres viviendas una encima de la otra es decir si tú pones una encima de la otra se sigue considerando horizontal pero si pones tres ya no ya es vertical es una cosa absurda ¿no? ¿por qué? o sea alguien se le ocurrió alguien dijo que sí lo había visto en algún lugar y con eso era con lo que había que si queríamos desarrollar esto con más unidades tenía que ser así entonces dijimos ah ok entonces ¿qué pasa si nosotros hacemos una vivienda dos viviendas en planta baja y una vivienda arriba de dos plantas? y yo no bueno pues eso sí o sea ¿cómo? si tú tienes tres pisos de verdad es crimen o sea si tú tienes tres pisos pero no esto no es una vivienda otra y otra si aquí hay dos y esta es una de dos pisos así sí te la vale o sea pero eso es tonto es como no tienen lógica ¿no? y así está hecha toda la ciudad es decir llega el desarrollador te pide eso que lo hagas de manera inmediata prisa porque hay que sacar dinero le quiero ganar a mis tres vecinos que ya van a empezar a vender también unidades entonces ¿qué es lo que hace el arquitecto? o sea si hay dos casas o paga una lana por debajo del agua y se generan tres, cuatro pisos todos ocupen la regla este edificio cumplía completamente la regla y claro el proyecto era mucho más complejo es decir necesitaba más cabeza porque ninguna de las plantas se repite hacer un edificio de vivienda donde la planta baja y la última planta son iguales es muy sencillo se repiten y ya la estructura coincide las partes coinciden pero cuando tú tienes que hacer cada losa o cada entrepisos distintos pues la estructura es más compleja las circulaciones se hacen más complejas no es un solo núcleo y lo único que nosotros decidimos fue pensar que cada losa tenía su propio y como entonces teníamos que pensar que la estructura se iba a ir soportando del perímetro y de algunos otros muros de apoyo pero muros no columnas no marcos rígidos sino muros que iban transmitiendo la carga a esas losas y esas losas iban haciendo el espacio a otros muros y entonces esto nos iba permitiendo tener que cada una de las cosas fuera diferente y además con la ventaja voy a pasar esto muy rápido porque es muy aburrido pero con la ventaja de que esto nos permitía tener accesos independientes a cada una de las unidades que la espacialidad al no ser el mismo elemento que se repite tres, cuatro veces pudiéramos tener este tipo de espacialidad en las escaleras en las circulaciones tener algunos patios que coinciden y otros que no es decir una especie de gradiente de perforaciones en la losa por ejemplo esto estamos tres pisos abajo sin embargo hay esta continuidad de iluminación de luz igual esto estamos tres pisos abajo eso es ahora nuestra oficina y este es un piso intermedio entonces hay una continuidad de estos dos patios aquí pero luego se fijan aquí hay otros patios que van hasta el sótano y entonces siempre están ventilados iluminados por distintas por distintos sitios y y eso es una cosa que que también aprendimos aquí y que nos parece como muy importante es decir cómo darle la vuelta a estas estrategias digo cómo con estrategias dar la vuelta a estas condicionantes que tenemos ahí y que creemos que la ciudad quien la está pensando muchas veces es alguien que no sale a la ciudad es aquí está en un muro en un escritorio trabajando que compie a fórmula no sabemos de dónde copie a pega y que no salen a la ciudad no entienden realmente qué es lo que necesita o las oportunidades que tenemos ahí este es por ejemplo otro edificio que estamos ahora empezando la obra son 30 viviendas en un terreno pequeñito eso es otra cosa el precio de la tierra en esta zona cada vez es mayor entonces quien la compra no le queda de otra manera que construir construirlo mucho para poder sacar la inversión de ese costo del terreno es decir es una condición que no podemos calar los arquitectos eso no está en nuestra en nuestra cancha ese juego nosotros no no podemos ganar tratando de decirle al cliente no no te pierde enero por la ciudad eso eso no aunque aunque sea un cliente consciente va a ser difícil que suceda los desarrolladores lo que quieren es sacar lo más que se pueda pero también tenemos esa presión de que el terreno es complicado entonces yo creo que es inevitable que esta parte de la ciudad se va a hacer vertical lo que decíamos el otro día con algunos que estudiaron aquí que estaban aquí que visitaron nuestra oficina era cómo vamos a cómo podemos pensar qué puede ser nuestra ciudad y por ejemplo una de las cosas que nosotros nos hemos autoimpuesto porque no es parte de la normativa es generar fachadas en todos los cercanas de los edificios es decir por ejemplo aquí en este este es el terreno estas son las únicas restricciones digamos por default que nos marca el reglamento nosotros decimos bueno pero vamos construyéndole otras servidumbres aunque estamos perdiendo metros perdemos metros nos vamos un poco más verticales sí pero por lo menos nos aseguramos de lo que sí vamos a encontrar como arquitectos y que es pues la oxigenación y todas estas fachadas perimetrales para que por atrás por los costados nuestro edificio tenga una cara y no sea la cara ciega esperando que algún día el vecino construya algo esta autoimposición nos parecía como como obvia es decir pues no queremos un edificio que no tenga un vista o que aunque inevitablemente va a generarle sombra al vecino pues pero le va a generar sombra pero también puede generarle desde su patio de su casa pues una vista que siga construyendo la ciudad que tenga como les digo cara y cuando hicimos este proyecto que está muy cerca de estas casas en Erdo de Tejada pensamos en otra cosa que es lo que realmente a nosotros nos parece fundamental en toda esta zona y es ¿por qué tiene de valor estas casas de estas zonas de las colonias? y tiene que ver mucho con esa permeabilidad que hay no solo con el paramento de fachada sino con esos pórticos o saguales que eran muy típicos aquí cuando la gente salía en las tardes ahí a ver pasar gente y eso ha hecho una forma de ciudad digamos muy de aquí aunque nos parezca muy normal a tener estas rejas muy transparentes o estos basamientos o jardines frontales con bardas bajas no existen en muchas partes del país es decir es una cosa muy tapatía claro tal vez ninguna de estas obras o pocas de estas obras realmente son obras maestras porque son domésticas son casas no se hicieron para ganar premios no se hicieron para vender alguna marca no son corporativos era gente que lo único que era vivir en relación con la ciudad y con la calle y eso es lo que creo otra cosa que nosotros creemos que tenemos que conservar esta relación esa permeabilidad de las plantas bajas si arriba de esto hay un edificio pues bueno no es lo deseable pero lo que si lo podemos perder es esto entonces hicimos este análisis y de hecho esto fue para mostrarse al cliente y convencerlo que la planta baja no tuviera programas es decir no lo pusiera no lo programara con comercio no lo programara con departamento que nos permitiera como sucede en la casa intenso clavijero que son los pórticos o dos casos la casa para la casa clavijero o la casa si la casa clavijero o la no salga es luna que tienen esta permeabilidad no solo como jardín frontal sino tienen este pórtico que no tiene cristal que no tiene ningún límite que es traspasable que no solo visualmente sino que uno cuando visita estas casas no hay un límite claro entre lo que es interior y el exterior nosotros propusimos a los desarrolladores algo parecido es decir imitemos lo bueno no se trata no solo de bueno si ya vamos a perder la guerra de lo vertical por lo menos no perdamos esto que es lo que sucede en la planta baja y convencimos no solo que no programara este espacio es decir que no fueran estos cuadros vendibles sino lo que decimos es que afuera toda la planta baja solo a unidades sin cristales sin un cierre donde visualmente pudieras tener esta continuidad además otra cosa que nos estamos autoimponiendo como nosotros ejercicios era tener que todo el proyecto estuviera estructurado por muros muros portantes es decir no hay traves ni columnas no es una idea tectónica de columnas y losas no es la casa dominosa sino es un elemento sólido perforado que retrasa sus ventanas de nuevo donde la primera plujía no es un espacio cerrado sino es este espacio en relación con la ciudad pero al transferir las cargas hacia los sótanos teníamos que venir de muros portantes hacer una traves de acción variable o una especie de arco para de un plano convertirla o transferir la carga en puntos y líneas entonces también esta primera planta recuerda estas acciones otras operaciones de las casas de la zona donde hay continuidad donde hay algunas veces hay arcos órticos entonces este elemento es la transferencia y además es donde el peatón realmente aparte del edificio del peatón tiene con el que el peatón tiene relación entonces esto no es nada son terrazas áreas para hacer yoga terrazas abiertas tres terrazas abiertas un jardín perimetral además hay un patio central cada una de las unidades se oxigena 360 grados además eso nos permite tener fachadas en todo el perímetro eso sí es más caro es más caro para el desarrollador pero si lo haces consciente de que le vas a sacar de todos modos el beneficio de los metros cuadrados que va a poder explotar pero podemos tener esta continuidad de fachadas en una ciudad pues es una estrategia para poderlo negociar con él y este es sucede lo mismo que les decíamos les decía anteriormente el cristal está remetido entonces la primer crujía en realidad sucede la vida ahí es donde se puede imprimir la personalidad de cada una de las familias que vivieron ahí seguramente algunos les gustan un tipo de planta algún otro tipo de cosa algún otro adorno y bueno al final tenemos una ciudad vertical pero que en la planta baja sucede este tipo de de experiencias donde el peatón tiene una continuidad visual donde no tenemos un elemento que que frene la vista y y donde si se necesitan las habilidades pues usar las azoteas que aquí en Guadalajara podemos usar las azoteas perfectamente por el tema que tenemos entonces pues mejor ahí que suceda lo que tenga que suceder como en estos casos que las azoteas están ocupadas por las comunidades o este otro caso que que está también en los límites no creo que este está mal no creo que este está mal bueno este es un edificio que está en en la avenida México y Sanado Álvarez está a media cuadra de ahí y también nos autopusimos el mismo ejercicio son 40 unidades y lo que quisimos hacer fue despegarnos de los en los muros medianeros de los vecinos construir cuatro torres estas cuatro torres son cada uno es una unidad estamos en una zona más cercana a Providencia aquí hay digamos otras condiciones que nosotros hemos visto si nos utilizamos también la idea de las fachadas en las cuatro en las cuatro caras del terreno y además ahí descubrimos que enfrente hay una casa que no es sabida de quien es el arquitecto no lo vamos a tratar pero es una casa moderna funcionalista como muy muy bien ejecutada a lo mejor era un ingeniero de esos muy buenos que había en Guadalajara hace 40 años y que había esta condición matérica del tabique en estas manzanas alrededor nosotros pensamos que el proyecto debía de atender por lo menos también en su materialidad a esta casa que está enfrente que es el tabique rojo y además conseguir también que la planta baja fuera mucho más más libre inclusive aquí un edificio se retrasa respecto de la calle para dejar este pequeño espacio aunque no es un espacio público es decir es de uso común de los inquilinos de este desarrollo pero este retrasar nos permite que visualmente el edificio no se venga sobre la fachada o sobre la banqueta y también las avenidades tenerlas en la azotera entonces esta es una fachada de ciudad pero la reglamentación te dice tú puedes pegarte hasta este punto y hacer este mismo edificio de 8 o 10 o lo que sea lo que se permita pero sin fachada y aquí estamos obviamente perdiendo metros cuadrados estamos exigiéndole al desarrollador o pues construir menos metros cuadrados ¿no? por eso lo que hemos reflexionado mucho en la oficina es si es inevitable ser vertical ok pero hagamos una planta baja de calidad y hagamos una relación con el entorno del edificio también de calidad por último voy a enseñar otros ejercicios que no tienen que ver con vivienda colectiva pero que tienen que ver con con esta traducción de lo que para nosotros es hacer cosas en Guadalajara y este es un proyecto que que está también muy cerca de aquí en la colonia americana esto es niños héroes colonias y aquí hay tres pesitas que hicieron los ingenieros hace unos 40 años y que las hicieron en serie entonces tiene un cierto valor ambiental que se nos pidió respetar la primer crujía y nos pareció como muy importante es decir vamos vamos trabajando la primer crujía respetándola esto está bueno aquí en realidad quitamos la primer crujía para poder ver el proyecto pero más o menos se dibuja aquí la primer crujía se quedó intacta y en el residuo que quedó de terreno en un un solar de 7 por 7 metros teníamos que construir el programa restante de una casa entonces nos dimos cuenta que era muy poco y que si construyamos con muros nos asfixiábamos porque había que ventilar lo que hicimos fue no pensar en plantas y pensar en sección y entonces no hay apoyos en esta caja que nos quedó atrás o en este espacio y entonces la manera de construir este espacio es con puras traves que de lado a lado es decir esta es la primer crujía que tenemos aquí y cuando tenemos que meter otro auto servicios y todo el programa restante de la casa no se construye ningún muro después de esta primer crujía y solo tenemos traves que suspendidas se van alternando y van haciendo a veces una cubierta más larga o una se retranquea entonces hay un patio donde meten luz por aquí luego se derrama hacia acá y luego aquí hay un patio más estrecho pero luego quizás más ancho y entonces se pudo resultar esta primer crujía y en el interior lo que parecía que estábamos muy asfixiados se logra esto es decir estas traves solosas que están suspendidas tienen vegetación son como jardines suspendidos otra cosa que es absurda esto quisiera que bueno a ver si la foto espero que les quede pero esto de aquí mide dos metros o menos no menos de dos metros en el reglamento de Guadalajara dice que este patio no es válido para poder ventilar una habitación o sea por la norma dice no se puede pero pero no no se está pensando que es dos metros por siete metros o sea el ancho no te da entonces ya no ya no aplicaba o sea aquí tuvimos que hacer trucos y decir que esto es un estudio bueno es un estudio sí pero gracias a que teníamos el paramento y la fachada hacia el exterior pudimos ventilar estas otras habitaciones es decir estos patios están perfectamente iluminados ventilados no no sirven no valen entonces ¿qué es lo que pasa? estamos atrapados en construir una ciudad llena de reglamentos que no que no nos dan libertad de hacer arquitectura de calidad que no nos permite realmente proponer y sin embargo vean el espacio funciona se ventila funciona se ilumina tenemos tres pisos y siempre vamos teniendo esta luz natural en cada uno de ellos pero claro aquí mide uno veinte uno treinta uno ochenta veces y eso en el que diseñar la normativa no es válido no funciona sin embargo hay un árbol que está viviendo aquí hay si sobrevive esta árbol aquí mismo que no pasa sobrevive un humano que tiene su habitación es este espacio y por último voy a mostrar otras dos dos acciones que tienen que ver más con la ciudad que con la vivienda pero que han sido muy importantes para nosotros en la oficina y que una es el pabellón eco que fue una una intervención en el museo del eco que hizo Matías Geritz y que se nos invitaba a jóvenes arquitectos o a jóvenes hace unos años a hacer una intervención efímera que transformara el espacio del patio pero que no obstaculizara el uso del patio entonces cuando fuimos a ver este espacio recordamos la obra de Geritz que decía en realidad un manifiesto hecho de arquitectura que decía que la arquitectura en el siglo XX estaba subordinada por la racionalidad por los reglamentos por las fórmulas por lo que era construir en serie y él pensaba que en este espacio que es la un de las pocas obras de arquitectura que hizo Geritz porque en realidad era un artista pero él ponía decía que en este espacio no debía haber ningún ángulo de 90 grados para romper esa idea racional rígida de la arquitectura moderna como una crítica a la arquitectura moderna que hacía Mario Pani Augusto Álvarez Miss London Road etcétera y en este patio es donde nos invitaron a hacer el concurso y nosotros lo que proponíamos era introducir una diagonal más pero ahora no en planta sino en vertical y esto ¿por qué? porque atrás de este patio y de este muro hay un jardín un jardín del arte se pone un teanguis creo que son una vez a la semana auténtesis de artistas es un parque muy bonito y este patio que es público porque el museo está abierto al público y es gratuito no tiene relación con ese espacio con ese jardín nosotros pensamos que al construir una diagonal hacíamos un palco que podía ver la ciudad ver ese jardín y relacionarnos con él entonces afortunadamente ganamos el concurso y la única intervención del proyecto era con el mismo suelo con una roseta de barro hacer una diagonal una especie de anfiteatro pero que también es como un palco mirador hacia la calle tuvimos una semana y media para construirlo fue una cosa una locura pero al final ese muro desaparece ahora lo que aparece es una continuidad es una plaza y no es un patio ahora los que visitaban este pabellón podían tener una relación con ese jardín y además en el otro sentido podría funcionar como un anfiteatro empezamos a ver cosas como esta donde el transeúnte empezaba a tener una relación distinta con lo que se encontraba con lo que se hablaba por ahí es decir había ya una interacción de los usuarios diferente y después de tres meses el espacio volvió a su estado original y otro proyecto que también tiene que ver con Ciudad es Liga que es una es una galería de arquitectura en Ciudad de México que se encuentra en San Luis Urgentes un edificio Augusto Álvarez y en el pequeño lobby cada tres meses se hace un programa donde invitan un arquitecto y el arquitecto interviene o lleva sus paquetas o hace lo que quiera con ese espacio pero hablando de sus intenciones más que de sus proyectos sobre todo y nosotros lo que hicimos fue tratar de hacer un recinto un refugio dentro de esta esquina ruidosa en la Ciudad de México es decir como volver a construir el espacio de la galería que es este trapecio pero ahora ha intervenido por nosotros este es el espacio de Liga y lo que vimos que nos dio mucha atención ahí fue un piso de recinto perfectamente bien gradinado macheteado un trabajo exquisito de mano de obra nosotros pensamos que tal vez de este material debía estar hecho este refugio en la ciudad como sea la galería pero no es una galería abierta acristalada sino muraria y conseguimos ese mismo material pero ahora en bruto estas se llaman costeras son los pedazos que quedan los sobrantes que quedan después de laminar las grandes piedras del recinto estas costeras cuestan nada casi te las regalan de hecho pagamos solo el frente después de un poco más llegaron 33 toneladas a la galería para ocupar la galería de este material con una directriz que nos generamos para construir otra vez esa concavidad de ese espacio pero ahora a manera de muros donde construyamos un silencio donde la ciudad quedaba fuera y sin embargo en esta invasión de piedras uno podía ver a través de estos pequeños espacios parte de la ciudad de una manera más íntima protegida como nosotros creemos que debe ser la vivienda así con este pequeño con una relación más cuidada muchas gracias gracias